Genial, me despertó de nuevo el campanario como casi a diario Pero hoy es mi anuario y son las 10, que bien La siesta se hizo eterna y ahora no hay nada que hacer Si me ves no te lo crees, ¿dónde se esconde? Tanta virtud, cuando hedonistas como yo Se precipitan a diario y no te responden con gratitud No les inventes demostrar tu planteamiento madre maldico Tengo la habilidad de ser un poco raro Y si lo estándar va hacia un lado, yo no paso por el aro Y no lo sé, tal vez debí no darme cuenta Y ahora no hay nada que hacer Si me ves no te lo crees, ¿dónde se esconde? Tanta virtud, cuando hedonistas como yo Se automatizan a diario y no te responden con gratitud No les intentes demostrar tu planteamiento matemático Al siniestrar se siente mal, ahora se encuentra sola Se siente ausente en su ciudad y lo demás lo añora y la verdad Que ahora apenas lo añora, aunque se acabe de encontrar Ocupan su lugar donde se esconde? Tanta virtud, cuando hedonistas como yo Se precipitan a diario y no te responden con gratitud No les intentes demostrar tu planteamiento matemático 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 Tu planteamiento matemático